Muy buenas chicos, ya estamos aquí, nuevo vídeo de Fortnite y bueno yo os traigo unas partidas del torneo de ayer en solitario que la verdad que fue una locura Bueno empezamos bastante mal porque bueno la primera pillé solo caer, me mataron, la segunda morí por tormenta, la tercera morí por tormenta también Porque estaba intentando ir por fuera pescando y eso para llegar pues ahí que no hubiera gente esperándome Y bueno pues de unos 10 spots de peces a lo mejor pescaba 2 peces verdes, increíble, fue increíble esas primeras, después ya salió bien En algunas lo hice y salió bien, pero en estas es que no había manera de pescar en las primeras ¿no? Entonces pues se nos complicó al principio, me estaba empezando a tiltear, después empezamos a remontar, ganamos un montón de partidas No sé si el torneo con más victorias que he conseguido y casi nos llevamos premio, lo que pasa es que me lo jugaba todo en la última partida Y bueno he salido de una pelea que no, me quitó el escudo, me pilló por detrás, me quitó el escudo, intenté salir por patas Llegué ya casi a zona, nos vio uno y vino a saco por nosotros ¿no? Y no tenía casi material porque salía de la pelea y bueno nos reventó Pero bueno la verdad que estuvo bastante guay, ya sabéis que estamos todos los días en directo en Facebook Que bueno las partidas estas son del directo de ayer Y bueno también como veis ha salido pues la skin de ninja que la verdad que está bastante guay Es igualito macho, está muy guapa, además tiene varios estilos Este mola eh, este de negro está muy guapo eh No sé me ha molado, me ha molado mucho la skin Bueno os pongo la imagen esta de como quedamos en el torneo 59 puntos hicimos al final, ya digo empezamos bastante mal Entonces si llega a sobrarnos una partida más, llego a tener dos partidas ahí al final Después de conseguir esa que llegamos a 59 puntos Eh, podríamos habernos llevado premio porque el corte estaba en 63 4 puntos, 4 puntos de nada Pero bueno la verdad que fue una pasada el torneo, la verdad que estuvo muy bien Así que bueno pues eso, espero que os gusten las partidas Que ascopeta tío Joder Pero yo tengo minis eh Ahí otro eh, ahí otro Ahí está 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 Lo único problema es que está arriba Voy súper chetado, tío Tengo que ir a por él Voy a pillar un poquito material y voy La llevas tú, Clara, hombre La llevas tú, Clara Venga, venga Viva muy mal de kills, tío Muy, muy mal No sé qué pasa Viene otro Y va a venir full metal, tío Va a venir full metal Va a ir full metal, tío Lo que no vas full vida ya, eh Este viene el metal Es que va a ir full metal fijo, tío Vamos ya, vamos ya Vamos ya ¿Cómo has pillado? Están dentro ya, creo, eh Ese no Ese no La va a jugar, se va a la va a jugar No Me quedo sin balas, tío Justo, tío No me jodas No, no No debería de gastar tantas balas, eh Lo que deberíamos de hacer es rotar Eh Ay, Dios ¿Dónde va este haciendo túneles zumbado? Le sobra Le sobra, le sobra material Buah Pues estamos casi, eh Top 15 hemos conseguido ya Tenemos casi balas, pero bueno Ahora es cuando tenemos que forzar, eh Ahora sí Ahora sí que sí A eso sobre todo Ha estado muchas balas con esos dos Me he motivado un poco No Otra vez sin balas, tío Este tengo que matarlo Vamos, vamos Me vendría bien el material ese, tío Me vendría bastante bien ¿Tenemos que ir para allá? Tenemos que ir para allá Igual puedo pillar hasta el material, ¿no? Yo creo que sí ¿Dónde estaba el material ahí? No sé yo, ¿eh? No sé yo Ahí hay más Si tuviera el gancho ahora Si tuviera el gancho ahora Sí Sí, 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 sí No Joder, la madre que lo parió Creo que vamos por fuera, ¿eh? Creía que iba a pillar la P-20, tío ¿Cómo vamos de match? Bueno, un poco mal Joder, siempre me hacen la misma, tío Me cago en la leche Me da, me da eso Me da eso Piao, piao, piao Algo de match, ¿eh? Vamos Joder, vamos Uf Cuando me ha sacado el subfusil, ¿eh? Me lo he visto un poco apurado, sí Vamos ya Joder Y ahora, ahora Podría haber ido por fuera Si tenía un huevo de PC Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien No sé por qué va a dar la vuelta al otro Porque por allá es más Este no va a dispararnos Y de detrás De detrás parece que tampoco Los que ya están posicionados Esos sí que son más peligrosos Tengo que avanzar más, ¿eh? No, 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 no Ya, 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 ya tailfahr theta Tengo que avanzar más, ¿eh? No, 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 writing Vale, estamos en zona, eh Ostras, ostras, que liada Voy a tirar por debajo, eh Ostras, ostras, que liada Ostras, ostras, que liada Voy a aguantar y voy a ir por fuera, creo, eh Si, tengo tres peces Tramad, tramad Tramad 80, eh No Joder Esto es mío Esto es mío Y voy a aprovechar para ponerme full madera Aunque sea Pues casi, casi No, no, iba a pillar la seta, pero paso Voy a intentar avanzar lo que pueda Ya está Ah, hasta aquí Aquí hemos llegado Cuidado, eh No, no, no voy a, no voy a jugármela Tontamente Me cago en a este Me cago en a este Me cago en a este Carahuevo Oh my god Oh my god Y balas pequeñas, tío Tío, vaya castaña de luz Llevabas, amigo Joder 41 de metal No, aquí falta luz Vale, balas pequeñas Grandes y vamos Bien, 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 bien No, pequeñas no hay casi Y este No, aquí falta algo de luz, tío No me cuadra a mí esto Es que no me cuadra nada, tío Está bien, está bien, va Mejor de lo que íbamos Estamos cerca, eh No sé, tío Como si me faltara luz Balas pequeñas, tío 82 entre los dos, tío No, no lo entiendo No lo entiendo, tío Te está asegurando mucho, eh Adiós Lo que Lo que he gastado ahí, tú Que locura No sé por qué he construido Tan mal, tío Eh, sobra, va Es que Prefiero avanzar así, tío Que jugármela Y que me quiten el escudo Como antes Que ahora sí Que no tenemos nada más Me da bien por aquí debajo No sé dónde está Ojo Aquí estamos dentro Sobra En materia pues vamos un poco Pero bueno Sobre matar a dos ahí, tío No sé, no No entiendo Cómo iban tan mal estos dos Llegaría media hora peleando Seguro No muere nadie, eh Es que necesitamos esos tres puntos Sí o sí, eh 51 Si la liamos en la última Vale, ahí está O incluso si la liamos en esta Si la liamos en esta Mejor No vamos tan apurados Sí, sí, sí Nada más vamos bien ahora de Proberas son asociadas Pero Oh my god Ay Ay, qué susto, chaval Ay, qué susto Que me lo he visto dentro, eh Me lo he visto dentro De verdad Oh Chaval Aquí le he zumbado, eh Pero me había visto dentro De verdad Me lo he visto dentro Hombre, pues tenemos Toda esta construcción Para Está bien, está bien Y tengo la P90, eh Podemos forzar a alguien Necesito Sí El escudo de alguien Matar a alguien Y que nos dé el escudo Ahora, ahora Ahora es el El momento Ahora es el momento perfecto Pero es que si aguanto Casi que mejor Al top 25 Al top 15 Que diga Es que igual Me asomo Me meten un bazocazo Como ese de ahí Que ha faltado muy poco Ya me lo cuento Mejor pasar desapercibido Ahora mismo No llamar mucho la atención Tío Que empiezan a dispararnos Y ya Lo bueno es que Tenemos buena posición Aquí, eh Ahí está el problema Ahí está el problema Me cago en la leche Tío ¿Ves? Pudiera pescar algo más Tío Si pudiéramos pescar algo más Sería brutal Nada, tenemos que Tenemos que rotar Vamos a rotar por detrás De esto Uff Uff Buah Es que está Está jodida, eh Está jodido esto Está jodido meterse en Zona Estamos lejísimos Vamos Vamos Va contra corriente Va contra corriente Brutal 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 Mira Luego brutal Y el otro 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 Y el otro